Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo El instante que no esté a tu lado No puedas controlar tu mente Porque sigues pensando en mí No puedes vivir sin verme Tú y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo El instante que no esté a tu lado No puedas controlar tu mente Que sigues pensando en mí No puedes vivir sin verme Tú y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Volverás Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo 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 El instante que no esté a tu lado No puedas controlar tu mente Que sigues pensando en mí No puedes vivir sin verme Tú y yo Tú y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Tú y yo Saboreamos el helado juntos Cuando nuestros corazones están solitos Se sienten tristes porque te fuiste Tú y yo Saboreamos el helado juntos Tienes que darte cuenta que amor como este Hay uno solo Hay uno solo Hay uno solo Tú y yo Saboreamos el helado juntos Desde que tú te fuiste Las flores a mí no han querido hablarme Y tú lo sabes Tú y yo Saboreamos el helado juntos Recuerda como los domingos saliamos juntos a tomar helado y de la mano Somos uno Tú y yo O una sala Somos uno Tú y yo O una sala Somos uno Tú y yo O una sala Somos uno Uy ya por la sala Somos uno Uy ya por la sala